Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse Y no olviden dejar su baba like, amigos Hola, amigas Hola, amigas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cham, bienvenidos, bienvenidas A un nuevo video de Roblox, amigos Y hoy estoy aquí en el hospital, amigos Hoy vine a ver el hospital y voy a tener que entrar, amigos Porque me siento un poco malito del hospital Y vamos a ir entrando, pero... No, 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 no Pero no, ya no quiero, ahí hay jeringas No puedo No, ¿por qué me ve mal ese doctor? Y la salida, por aquí entré No puedo echar No, 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 me atraparon Ya no quiero ser inyectado Déjenme chalir Necesito chalir No, chachito, no estar aquí ¿Alguno de ustedes sabe cómo chalir? No lo che, bebechitos Pero yo creo que voy a tener que chalir por aquí Tenemos que estar chaliendo Para que no nos atrape el doctor Uy, se cayeron esas niñas ¿Por acá? Aquí está la salida No, está cerrada una vez más Está cerrada No, no, no ¿Y qué le pasa a este hospital? ¿Por qué se mueven las camillas así? Son unas camillas locas Seguramente me quieran chubir a las camillas No fue chalir Oh, es el camino que no es Oh, el de en medio es el bueno Vean Ah, ah, ah Había descubierto, había hackeado Ok Si atraviesan mis pies ¿Qué es el malo, amigos? Ok, ahí atravesó El rojo es el bueno Es el poderoso Soy muy hacker, amigos Puedo ser un noob Pero también puedo ser un hacker Y soy bebe noob El hacker más noob Porque hackeé un poquito Y me caí A ver, tenemos que ir por aquí Doctor, doctor En toda la sala del doctor, amigos Vamos a entrar por aquí en medio No, tenemos Por aquí, por aquí Porque si nos metemos a una de estas puertas Nos vamos a meter a una puerta de algún doctor Y nos va a querer inyectar Y hacernos daño, amigos Ok, ok Estamos por las ventilaciones Tenemos que buscar la chalida No, no, no Por aquí no, Ed Es que soy noob Soy un poco menchito, amigos A ver, vamos por este lado ahora Por este ducto de ventilación Oye, estoy perdido Esto es muy perdible, amigos Oh, es por aquí Ok Llegué a un lugar Como de cajas Ha de ser el almacheri O ha de ser donde guardan los juguetes A ver, a ver Vamos, vamos arranchando Ay, ay, ay Listo Allí están las jeringas de los doctores Vean No puede echar, amigos Allí están las jeringas No debo dejar que me inyecten Uno Allí está, allí está Hoy mejor brinco por este lado No me voy a picar con la jeringa Por acá Con la aguja de la jeringa Vean Esta es la jeringa Y esa es su aguja Con esas me quieren inyectar La cafetería también La cafetería también está cerrada No, no, no Abran Abran, por favor Soy un bebé Un bebé que quiere chalir de aquí Por favor No puede echar ¿Qué está pochando? ¿Qué está? ¡Chaliendo, amigos! No, no También la tienda está cerrada ¿Qué está pochando? ¡Déjenme chalir! Vamos, amigos Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde me metí? No sé dónde estoy No puede echar No sé dónde me encuentro, amigos ¿Dónde estoy? A ver, vamos a avanchar por aquí Avanchemos por este parkour Un poco de parkour Luchito Bebechito Por aquí, amigos Esta también está cerrada Por aquí no se puede entrar No puede echar, amigos Vamos, vamos ¡Ah! ¡Ah! Me he caído, amigos Por aquí Tengo que tener cuidado De por sí Los botiquines Son muy buenos Ok Vean, allí está el doctor Con razón Era el que estaba en la entrada, amigos Me quería Me quería inyectar Vamos, vamos, vamos Avancemos, avancemos Oh, oh Oh, oh ¿A dónde llegué? Ah, me morí ¿Tengo que pasar por ahí? No lo sé, amigos A ver, pasamos por aquí Listo ¡Oh, me comió! No puede echar Me ha comido Le voy a picar esto Para que le dé Toma, toma Toma Para que vomite No Vamos, amigos Escapemos Ven, que moch Oh, ju, ju Oh, oh Nos caí, moch No puede echar ¡Ah! Me ha comido Ahora sí bien Oh, oh Oh No, intenté escapar Con ese amigo Pero no pude No puede echar ¿Qué está pochando? Oh, oh Me estoy muriendo, amigo Soy noob No voy a conseguir escapar No puede echar Ok Vamos, vamos Ya llegó Ya llegó Este amigo Lo voy a seguir Voy a aprender de él Se ve que es poderoso Porque estaba escalando Su garganta Ok, ok Estamos chupachando Muy bien ¿Qué será? Esta es una otra entrada Vamos, amigo Del cabello chul Cuando me crezca Mi cabellito Quiero tenerlo así de bonito Como tú Así como azulito Porque me gusta mucho el azul A ver, vamos Avanchemos Muy bien Oh, para arriba Para arriba Vamos, vamos, vamos Hacia arriba Hacia arriba Soy poderocho Soy achombrocho Me dicen Bebe Noob El bebecito más poderocho Ok No, no era el del medio Pensé que lo era, amigo No puede echar Ok ¿Será el derecho? No, tampoco era el derecho No puede echar Es el izquierdo Y luego el del medio No Es el de izquierdo A ver, pasa tú Pasa tú, amigo Pasa, pasa Uy, es verde Es como Voy a pasar el derecho Es el derecho Maloso No quiso pasar Yo pensé que era muy poderocho Pero es trampocho Me voy, me voy No quiero estar ahí cerca de él Porque me va a copiar Mis estrategias Hay la cajita ¡Ah! Toqué cajita Que no es mía No, pocho No No, no, no Esa cajita no me gusta Vamos, vamos, vamos Tengo que esquivar Esa cajita, amigos Vamos, vamos Esta cajita no es buena Es mala Muy bien La esquivé Ok, ok Ya casi salimos, amigos Estamos por las alcantarillas Estamos muy cerca de salir Si se puede Si se puede Vamos, vamos por aquí Un brinquito por aquí Y otro brinquito ¿Luego para dónde? ¡Oh! ¡No! ¡No, pochín! Ya había manchado, amigos Tengo que ir despacito A ver, les voy a decir Cómo hacer esto Primero Paso a pasito ¡No, pochín! ¡Me caí, amigos! Ok, pasito a pasito Chove, chovechito Voy brincando Como un bebechito Ok, ¿esto qué es? ¿Será como lava? ¡Ah! Es algo malo No sé Pero creo que es lava ¿Será lava del Nether? No lo che, amigos Vamos, vamos Avanchemos Ok, ¿por dónde? ¿Por acá? Yo creo que sí, amigos Avanchemos por este lugar Sí se puede Sí se puede ¡Estoy avanchando! A ver, a ver Por aquí arriba Por acá será la salida Yo creo que sí A ver No, no es la salida No, pues, Char Llegamos a otro lugar Pensé que era la salida, amigos Nos mintieron No, no Déjenme salir de aquí Córrale, córrale, amigos Vamos a toda velocidad Que ahí viene el doctor Todos comenten Escapa de ese hospital malvado Vamos, vamos Estoy sintiendo sus bebelites Por aquí, por aquí está la salida Estoy sintiendo sus bebelites, amigos Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí Estoy Me están dejando mucha fuerza Vean lo rápido que soy No, no Me quemé mi Me quemé la cara No, pues, Char A ver ¿Es por aquí? Creo que es por aquí Sí, amigos Es por aquí Hay conductos de ventilación Que son Los que aún no lo hacen Lo queman Ah, es por acá Por acá Por aquí Por este lugar Por aquí Por aquí Ya, ya casi salimos, amigos Veo la salida La presiento La presiento Por... Oh, no ¿A quién le quitaron sus dientitos? Pobre Chita No, pues, Char Por acá Por aquí Por aquí está la salida Oh, no, no, no No, no Por ahí No entro Vamos a tener que subir Salir por el techo No lo eché No lo eché Pero casi veía la salida Allá voy No, no, no No, no, no Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chabanchando Oh, entiendo, entiendo Ya sé por qué me caigo, amigos Porque es por aquí Y luego por los lugares Donde esté más cerca Vean Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ok, lo voy a conseguir Ahí se cayó Uno Pero yo no me caeré Como él Porque me están dejando Muchos Muchos apoyos Muchos Rebellites Por este lado Aquí, aquí No, pero si no lo toqué Me hackearon Allá voy, allá voy Ha de haber sido obra del hacker Que hizo como si lo tocara Ese hacker me cae mal, amigos Vamos, vamos Estamos ahora por el conducto de electricidad No, pues, ché Es un conducto eléctrico No lo ché, amigos Yo creo que ché Es un conducto eléctrico Muy electrificante Porque ya me electrificó dos veces Ok, ok Estamos avanchando Es otro laberinto Tenemos que investigar Por dónde, ché La salida Oh, ¿qué es esto? ¿Por qué se ve así? Ah, entiendo Se rompió esto Esto estaba aquí Se le rompió, amigos Increíble Vamos, vamos, vamos Avanchemos, amigos Ya casi llegamos Presiento, presiento La salvación Oh, son corazoncitos De vida Me está dando vida, amigos Brincamos por aquí Este, este Se ve muy bonito Este azul Pero es Un azul que hache daño Ok, tenemos que buscar El caminito Por aquí, amigos Vamos, vamos Por ahí es la salida Por aquí, amigo Oh, es otro con el pelo azul Pero este es uno Otro facherardo Es fachero ¡Fachero facherito! Oh, 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 oh Me caí Pero entiendo, entiendo Lo que tengo que hacer Tengo que subir Por este lazo ¡Woohoo! Vamos, vamos Subamos Déjame subir, amigo Quiero subir Por este lacito Este lacito Será El que nos lleva A la salidita ¡Woohoo! Salí, salí Ah, estos son termómetros Te miden la temperatura De tu cuerpo ¡Woohoo! Son termometritos ¡Oh, ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué me hizo daño Esta roja? ¡Oh, oh! No lo sé A ver Eh, izquierda Derecha No Yo creo que es Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha ¡Woohoo! ¡Me trudeó! Eran todos Izquierda No pues ¡Chel! Ahora vamos Por la de los rayos X ¡Oh! ¡Oh! Tengo que pisar Lo que es fosforescente Esto de aquí Que brilla Estamos en los rayos X Amigos Este hospital Se ve muy Muy tenebroso Vamos, vamos, vamos Avanchemos A mí la medicina Que más me da miedo Es cuando tomo touch Esa es la medicina Que no me gusta Ustedes comenten Cual medicina Es la que menos Les gusta Bebechitos Nos vemos En un siguiente video Soy Poder 8 Lo he conseguido Eso merita Hacer el baile Con mi globito De la escapatoria El baile de Bebe Noob Con su globito Poder 8 Todos dejen Un likezote Muy grandote Amigos Adiós El baile de Bebe Noob El baile de Bebe Noob Adiós El baile de Bebe Noob